¡Ven ustedes el ministro, con el saludo de la violencia! Esta vez, este día internacional. ¡Ven ustedes la novia que lleven esas energías a ver si no nos viene! ¡En fin de la vida que vemos! ¡Ven ustedes el ministro, con el saludo de la magia! ¡Ven ustedes el ministro! Pues lo que se está viviendo en la Plaza de las Tendillas, 12 y 5 minutos del mediodía. Este periodo de esta condición en la Plaza de la Vía Digital, entre los alumnos del mediodía y образ времени, los alumnos del mediodía. Entonces, para que los alumnos de las Tendillasicabecics, 12 y 5 minutos del mediodía. en el medio de comunicación, ¿vale? ¡Venga, a poder!